1, 2, 3, con zapatos al revés, 4, 5, 6, pues estás cambiando los pies, 7, 8, 9, que les pasan hace 9, 10, 11 y 12, a jugar sin que te rocen, 13, 14 y 15, estás jugando como un lince, 16, 17, 18, vamos a comer bizcocho, 19 y 20, necesitas otros lentes. 1, 2, 3, con zapatos al revés, 4, 5, 6, pues estás cambiando los pies, 7, 8, 9, que les pasan hace 9, 10, 11 y 12, a jugar sin que te rocen, 13, 14 y 15, estás jugando como un lince, 16, 17 y 18, vamos a comer bizcocho, 19 y 20, necesitas otros lentes. 1, 2, 3, con zapatos al revés, 4, 5, 6, pues estás cambiando los pies, 7, 8, 9, que les pasan hace 9, 10, 11 y 12, a jugar sin que te rocen, 13, 14 y 15, estás jugando como un lince, 16, 17 y 18, vamos a comer bizcocho, 19 y 20, necesitas otros lentes. 1, 2, 3, con zapatos al revés, 4, 5, 6, pues estás cambiando los pies, 7, 8, 9, que les pasan hace 9, 10, 11 y 12, a jugar sin que te rocen, 13, 14 y 15, estás jugando como un lince, 16, 17 y 18, vamos a comer bizcocho, 19 y 20, necesitas otros lentes. 1, 2, 3, con zapatos al revés, 4, 5, 6, pues estás cambiando los pies, 7, 8, 9, que les pasan hace 9, 10, 11 y 12, a jugar sin que te rocen, 13, 14 y 15, estás jugando como un lince, 16, 17 y 18, vamos a comer bizcocho, 19 y 20, necesitas otros lentes.